Quería simbolizar en esas palabras a toda una generación, la mía, la generación del Bicentenario, la que teníamos 18, 19, 20 años y algunos más, cuando el general Perón retornaba a la patria y lo habíamos traído, sí digo, lo habíamos traído porque fueron las grandes movilizaciones y luchas populares de los trabajadores, de los jóvenes, del pueblo argentino. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... Decía que a través de estos 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos inverdes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Gracias. 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 Gracias.